Cuando se habla de arte y cultura en Catar, saltan de inmediato una gran variedad de actividades por hacer y lugares que visitar. El país árabe se encuentra en pleno auge durante esta Copa Mundial del 2022 y como parte de un ambicioso programa de desarrollo cultural, pretenden atraer la atención en todos los continentes y conectar el pasado del Emirato con su presente y su futuro. He aquí tres museos que cumplen con creces esta aportación cultural de Catar hacia el resto del mundo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.